¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es una novia Que sea bonita Que sepa bailar Y que cante conmigo Que viva la vida Y por las noches Y nos ha discoteñado ¡Entérate! Yo lo que quiero Es una novia Que cada día Me quiera más y más Y que cante conmigo Que viva la vida Y por las noches Y nos ha discoteñado Y por las noches Y nos ha discoteñado Yo lo que quiero Es una novia Yo lo que quiero Es una novia pa' mí Yo lo que quiero Es una novia Pero que sea bonita La novia para rojitas Yo lo que quiero Es una novia Y si la veo Le echo el lanzo Yo te juro que me caso Me caso Oye, de verdad que me caso Una noviecita pa' mí Pa' que me quiera Una noviecita pa' mí Y que me cuide Una noviecita pa' mí Que sea muy bella Una noviecita pa' mí Y no me olvide Una noviecita pa' mí Una noviecita pa' mí Una noviecita pa' mí Una noviecita pa' mí Que sea mi esposa Una noviecita pa' mí Bueno, cualquier información Que tenga, por favor Llame al 1-800-00-SEUN-ROJAS-INFORMATION-LIMITED ¡Llámenme! 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 ¡Llámenme!